¡Suscríbete al canal! 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 comida llamada helado porque jamás la habían probado así que fue una completa experiencia para ellos Inosuke quien se había quitado su máscara para así poder comer y como sabemos que él es bellísimo pues las damas que se encontraban en la cafetería comenzaron a observarlo pero lamentablemente esta situación incomodó muchísimo más a Zenitsu ya que hizo que él se sintiera observado y se volviera completamente loco provocando que la camarera le comentara que si seguía haciendo escándalo tendrían que sacarlo del establecimiento pero Zenitsu aún con su locura lo que entendió es que la camarera se le declaró por lo que este chico perdió el control y salió corriendo de la cafetería desesperado de tal forma que incluso olvidó el talismán que le había dado la anciana al ver el talismán la camarera de nombre Koiro reaccionó y les preguntó que de dónde lo habían sacado al comentarle la situación ella les dijo que había una divina falsa quien había tomado el nombre de la famosa adivina de la ciudad y se divertía asustando a las personas con sus mentiras anteriormente un cliente le mostró un talismán parecido el cual sólo era una falsificación la camarera se preocupó mucho por el pobre Zenitsu a tal grado que decidió ayudarlos a buscar a su amigo ya que ella conocía mucho mejor la ciudad al parecer Tanjiro no podía captar el olor de Zenitsu debido a que su olfato estaba bloqueado por otro fuerte aroma a lo que Koiro le comentó que eso era el perfume que principalmente usan las mujeres por lo cual no era posible localizar a Zenitsu por ese medio una vez que comenzaron a buscar Koiro logró observar a Zenitsu quien lloraba mientras caminaba por lo que se dirigió a encontrarlo pero antes de que pudiera alcanzarlo un carruaje perdió el control y se dirigió directamente hacia Koiro estaba a punto de golpearla cuando Tanjiro gritó a Inosuke para que reaccionaran ante este suceso pero antes de que pudieran hacer algo los caballos estaban a punto de golpear a Koiro y en ese momento algo tan rápido como un rayo pasó frente a ellos salvando a Koiro y dejándolos totalmente sorprendidos revelando que quien salvó a la chica era el mismísimo Zenitsu gracias a su aliento logró hacer esta hazaña mientras tanto Inosuke calmó al caballo descontrolado con una sola mirada como digno rey de la montaña en ese momento Zenitsu quien había salvado a Koiro estaba rodeado de personas que lo alababan por el acto heroico que acababa de realizar aunque él seguía muy asustado por la predicción en ese momento Koiro comenzó a sentir como su corazón latía mucho más rápido lo que hizo entender a Zenitsu que posiblemente la predicción estaba a punto de cumplirse en ese momento mientras Zenitsu miraba a la multitud observó fijamente a la anciana lo cual hizo que se desmayara de inmediato al creer que la predicción de su muerte estaba por cumplirse Inosuke fue a encargarse de la anciana rápidamente mientras Tanjiro ayudó a su amigo cuando Zenitsu despertó le explicaron toda la situación y la falsedad de esta anciana divina además Tanjiro trataba de detener a Inosuke quien estaba intentando arrancarle el cabello a esta adivina falsa posteriormente los tres chicos abandonaron la ciudad regresando a la finca mariposa para contarle todo lo sucedido a Shinobu, Kiyosumi y Naho las cuales se sintieron muy mal por lo que había pasado Zenitsu ya que dijeron que este engaño era bastante cruel, el lado bueno de todo esto es que como Koira era sobrina del dueño de la cafetería para agradecer a Zenitsu el salvar a su preciosa sobrina les dio chocolates dulces de leche y muchos otros bocadillos por lo que las chicas estaban muy felices y esto a la vez hacía que Zenitsu también fuera feliz aunque él seguía molesto con Inosuke ya que siempre se le había pasado tranquilo además que en este momento comía sin preocupaciones a lo que le reclamó que al parecer la vida de su compañero no le importa pero en lugar de discutir Inosuke dijo que su instinto sabía que la anciana estaba lista para decir esa frase a cualquiera que se encontrara y eso exactamente no es lo que significa ser un adivino ya que sólo tenía preparada esa frase para cualquier persona además también le dijo a Zenitsu que se supone que él tiene un gran sentido del oído con lo cual puede detectar todas estas situaciones cuestionándole por qué no lo hizo en ese momento dejando a Zenitsu completamente callado ya que al parecer se le olvidó que tenía esta habilidad y ni siquiera se molestó en intentar saber si lo que la anciana decía era verdad Inosuke aprovechando esta debilidad de Zenitsu continuó burlándose de él mientras Tanjiro pensaba si él tuvo la oportunidad de detectar por su aroma a la adivina Kanao se acercó para servirle más té a Tanjiro por lo que Tanjiro le ofreció a ella algo de chocolate haciendo que la chica se sonrojara mucho y se escondiera detrás de Shinobu Tanjiro no sabía muy bien lo que había ocurrido ya que Kanao no había lanzado su moneda y no estaba seguro por qué no recibió el chocolate a lo que Zenitsu entendiendo la situación perfectamente y captando los posibles sentimientos de Kanao le recriminó a Tanjiro y le comentó que no obtendría la felicidad antes de que él lo lograra dejando aún más confundido a Tanjiro Shinobu al notar la situación de confusión decidió calmar las cosas y decir que el grupo de Tanjiro había completado su misión además de atrapar a una falsa adivina por lo cual formaban un excelente equipo después de calmarse las cosas los tres se dispusieron a bañarse y finalmente Zenitsu algo tímido se disculpó con sus compañeros ya que había causado muchos problemas lo que hizo que Tanjiro sonriera recordando las palabras de Shinobu diciendo que ellos eran un excelente equipo y además también pensando lo importante que eran sus compañeros para él ya que jamás habría llegado tan lejos de no haber conocido a Zenitsu e Inosuke para terminar con una escena final de Tanjiro arrastrando Inosuke al baño ya que éste no quería hacerlo y sonriendo nuevamente mirando las estrellas y feliz de compartir estos momentos con sus amigos deseando que en el futuro pudieran seguir juntos y bueno así es como termina el capítulo número 3 de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba como dije todas estas historias aportan muchísimo a la trama original ayudan mucho a conocer la convivencia de nuestros personajes favoritos y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y apoyar mucho estos vídeos para que los sigamos trayendo y sin nada más por añadir adiós